Una especulación es lo que hoy la Embajada de la Federación de Rusia en Guatemala aclaró mediante un comunicado luego que una agencia internacional de noticias diera a conocer que el Fondo Ruso de Inversión Directa aseguraba que el resto de vacunas que estaba pendiente de entrega al país sería la unidosis denominada Sputnik Light. Ante esto, escuche usted, la sede diplomática y como lo ven en nuestras pantallas descarta la premisa, ya se hincapié en que la información brindada por autoridades gubernamentales a finales de julio, es decir, los días pasados, son las que continúan prevaleciendo. Por lo tanto, el país recibirá, en resumen, primeras y segundas dosis para Sputnik V como hasta el momento no se deje usted sorprender por estas especulaciones. Lo cierto es lo que está en este comunicado, primera y segunda dosis de Sputnik V en el país. Luvianca, seguimos con más del tema.